Todos están creyendo en ti, pero tú puesta pa' mi Siento que hay alguien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejan llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Es como cuando te envía, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú nunca lo hacía, conmigo te lo hacía Bebé, yo soy cuando es contaminado, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, pero te dirás que es fácil que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a veras, contigo me sube el ojera Te toco ya teniendo, deja de ir y agarrar A nosotros ni la mente vamos a pagar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirar Que a ti nadie me toca Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú nunca lo hacía Mami, yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú nunca lo hacía Mami, yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no tanto A tu cojo con la party lo espanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no tanto A tu cojo con la party lo espanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El jenna favorito de tu mami El jenna que tenía con la jenna y la nai Dile que conmigo te vende, te la hay Quiero esta noche espera Pa recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, pero eres mi primera Y a todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y a todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que es mía, mía Tú mis manos decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que es mía, mía Tú mis manos decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú mis manos decías ¡Gracias! ¡Gracias!